El eco de una generación, algo más que música, es historia. Hola amigos, por aquí les habla Juan Francisco Serpa y quiero presentarles la nueva imagen de El Eco de una Generación, el nuevo ángel del eco. Este proyecto se pudo realizar gracias al concepto creativo de mi amigo José Alberto Parra, el diseño gráfico hecho por mí. Y la modelo es una modelo venezolana residencial en Milán que se llama Guiada Vasca. Así que disfrútenlo. Fishing the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Feeling good. El eco de una generación, es información, es música, es historia.